Oh Señor Te necesito Porque me siento sin fuerzas Me siento perdido Oh Señor Yo te pido Que me ayudes porque sin tu ayuda siento que me muero Oh Señor Me siento desamparado Yo clamo a ti Y escuché una voz Que me dijo que me levante Fui yo quien te escogí Fui yo quien te llamé Y escuché una voz Que me dijo que me levante Fui yo quien te escogí Y yo quien te llamé Aquí estoy Este es mi tiempo Me perfecciono En tu debilidad Levanta tus manos Recibe la promesa Que yo te he dado Estoy a tu lado Yo no te olvido Tú eres mi hijo Y a ti te digo Que hay un propósito contigo Yo no te olvido Tú eres mi hijo Y a ti te digo Y a ti te digo Hay un propósito contigo Yo no te olvido Yo no te olvido Tú eres mi hijo Y a ti te digo Que hay un propósito Hay un propósito Y aunque te dices Que hay un propósito Y hay un propósito Hay un propósito No, 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 no En Jeremías capítulo 29 versículo 11 Dice de tal manera Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros My God Pero dice Yo va de los ejércitos Pensamiento de paz y no de mal Para darles el fin que esperáis Yo quiero dejarte saber Que esta prueba donde tú te encuentras No es para tu muerte No es para tu derrota Es solamente sacando lo mejor que Dios tenga para ti Solamente estás produciendo gloria Estás produciendo gloria Levántate, levántate, levántate Porque hay un propósito contigo Hay un propósito contigo Tú que me escuchas Hay un propósito contigo Porque el diablo ha querido Mata y te mete el camino Pero yo te digo Hay un propósito contigo Escucha la palabra Hay un propósito ¡No! Gracias por ver el video.